¡Hola! ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys, bienvenidos a un nuevo video vlog y hoy la verdad salimos a probar chiles de nogada por primera vez, sin embargo sucedió algo totalmente inesperado estamos aquí en Reforma, Giza y yo, Giza está por ahí atrás, mientras veníamos en el Uber y todo eso nos bajamos en esta calle empezó a sonar esta alarma así, no sé, totalmente alarmante, muy alarmante la verdad nos asustamos un poco sabíamos que uno de estos días hoy iba a ser el tema del simulacro del sismo y todo eso pero no estábamos tan preparadas no sabíamos que iba a suceder a las 10 de la mañana, entonces nos tomó por sorpresa, nos asustamos muchísimo pasaron muchas cosas y en lugar de haber ido a grabar entonces el video que teníamos pensado para el día de hoy quedamos aquí entre la gente, el simulacro y la verdad yo me asusté un poco sin embargo qué bueno que pude vivir esto porque me quedo muy tranquila de que México realmente está muy preparado para cualquier cosa que suceda, la organización de la gente y un montón de cosas pasaron así en temas de segundo y quiero mostrárselos en este momento y bueno ya que iniciamos el video, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal por favor te suscribas en este momento, estoy subiendo videos todos los días aquí en México, una aventura súper cool entonces te invito a que le des click al botón de suscribirse y también a la campanita porque esa es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video y ahora sí gente por favor presten atención a este video, véanlo hasta el final y nada disculpen que estoy un poco acelerada, es que en verdad me asusté un poco pero bueno todo está bien aquí en la Ciudad de México, empezamos gente estamos aquí cerca del ángel y acaba de sonar hay mucha gente como que corriendo, no corriendo pero la gente está saliendo de todos los locales y de todos y bueno aquí está el centro comercial y todo el mundo, hay cientos de personas saliendo no entiendo por qué están saliendo y wow, no sé pero les voy a mostrar viene el montón de gente así como que corriendo y todo eso y algunas personas traen hasta carteles y no sé pero del lado de ahí hay muchísima gente aglomerada ¿Qué está pasando ahorita? yo venía grabando con Jason que súper asustaba porque escuchamos ese sonido y de repente todo el mundo bajando, corriendo la gente como descontrolada, entonces no tengo idea, ¿qué pasó? Ah, solamente es un simulacro, lo que pasa es que el 19 de septiembre de 1985 pasó un temblor muy fuerte que realmente por eso provocó daños muy fuertes en la ciudad y para evitar que se repitan las tragedias que sucedieron en aquel entonces pues tratamos de hacer simulacros para estar preparados para futuras ocasiones ¿Y esos simulacros lo hacen todo el tiempo o como? Cada año, en la misma fecha Ok O lo más cercano Bueno mis amores, Lisa y yo estábamos aquí cerca del Bellaz No, 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 no sé, no sé si lo voy a dejar, estoy un poquito nerviosa, lo siento Cerca de El Ángel y repentinamente escuchamos esa alarma la verdad estábamos un poco confusas no sabíamos si era o no era una alarma como tal para hacer el simulacro y todo eso creo que algunas personas lo habían comentado pero realmente no estábamos preparadas yo la verdad no esperaba que, no sé, ni siquiera sabía que iba a sonar a las 10 de la mañana pero bueno estamos aquí y hay muchísimas personas, todas las empresas como que bajaron no sé, como corriendo de sus oficinas y se organizaron en esta parte de aquí de afuera de hecho ya se están movilizando a mí me sorprendió muchísimo porque en ese momento yo no entendía que era lo que realmente estaba pasando y había cruzado la calle y del otro lado la calle vi, no sé, incontables más de mil personas que estaban prácticamente corriendo así muy muy rápido y yo la verdad me asusté porque yo iba en esa dirección y esas personas venían como hacia la dirección donde yo estaba, entonces fue un poquito confuso y todo eso pero bueno hablé con un personal de protección civil y me tranquilicé y todo y bueno ya veo como que todo el mundo estaba movilizándose entrando a las oficinas bueno es por el lado de acá, todavía no, todavía hay gente que está allí que me ha gustado como que la gente salió súper organizada y obviamente en caso de algún sismo está pasando un helicóptero amigos y lo otro es en 2017 cuando ocurrió el último sismo que pasó aquí en la Ciudad de México yo recuerdo que dos días antes de esa fecha yo estaba volando a Panamá yo me fui a Panamá y me acuerdo que muchísima gente me escribía Catherine, ¿estás bien? Catherine, ¿dónde estás? el sismo esto, el sismo lo otro, lamentablemente ese siniestro dejó muchísimas víctimas yo estaba en Panamá para ese momento, ya me había ido, ni siquiera tenía idea de lo que iba a suceder entonces hoy nada, es solamente rendir honor y respeto a todas esas personas que perdieron su vida en el sismo del 85 y también en el sismo del 2017 y lo que me dejó bastante tranquila es que México está sumamente preparado para cualquier cosa que suceda, no solamente eso, sino que el día del grito de independencia el día del desfile militar, yo la verdad quedé bastante sorprendida porque sí, siento, en serio siento que México está es un país sumamente preparado para cualquier evento que ni Dios lo quiera, la verdad, ni Dios lo quiera pero bueno gente, en verdad, nada, me asusté muchísimo lo admito, pero estoy feliz de que esto solamente fue un día de preparación para todas las personas en caso de ocurrir algo que no va a pasar no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar que tengan buen día gente, aquí me encuentro con el señor Navarro es gerente de seguridad y prevención del hotel Marriott de acá de Reforma y algo que nos sorprendió muchísimo es que ellos tienen su propia brigada de seguridad ¿cómo funciona esto? sí, bueno, en realidad Marriott siempre se preocupa por la parte de life and safety y como una cultura y prevención debemos de estar preparados internamente y saber cómo reaccionar en una situación real de emergencia para esto, pues sí, hay que practicarlo definitivamente y concientizar a la población, o sea, a nuestros empleados, colaboradores y así mismo a nuestros huéspedes para que ellos también nos puedan ayudar y bueno, en una situación real no suceda algo grave a mí me sorprende muchísimo que siendo, no sé si es una costumbre en México pero que siendo un hotel tengan a su equipo de prevención eso como que le da muchísima seguridad a las personas que obviamente se van a hospedar allá sin duda alguna, nuestros huéspedes y clientes se sienten seguros nosotros tratamos de transmitir la seguridad de nuestros equipos de emergencia no solamente el factor humano, también con la tecnología nos ayudamos con la tecnología hoy en día y tratamos de que todos los equipos estén al 100% hola, qué tal, buenos días, mi nombre es Daniel Fuentes soy del área de prevención del Hotel Mario Reforma y esto es como para informarles que es cultura los simulacros que nosotros hacemos dentro y fuera del hotel son cultura y es información para nuestra gente esto lo hacemos en Hotel Mario Reforma tenemos varias brigadas, somos gente especialista tenemos 10 años participando con los simulacros de la Ciudad de México y tenemos muchísima gente que nos sigue obviamente esto es enseñanza, es llevarlo a cabo hacer prácticas y esto nos va a llevar siempre al éxito recuerden que esto realmente es para prevenir gente prevenida vale por dos soy de brigadistas de los bomberos de aquí del Hotel Mario estamos preparados para cualquier circunstancia que pase en el hotel y así en apoyo a nuestros vecinos de aquí, de alrededor del hotel me voy a preparar, me voy a preparar para formar parte de la brigada oh my god oye, esto pesa bastante ¿ustedes andan con esto 24-7? yo creo que no puedo saber nada no puede ser ¡Viva México! Bye, está pronto, está pronto, un placer, gracias oigan, los amigos acá del Mario nos prestaron al menos su casco, dice yo la verdad me pregunto, ¿cómo harán? si sucede algo, ¿cómo harán para correr? para sostener todo ese peso encima yo sentí como que tenía 10 kilos avanzamos 5-7, seguimos avanzando 5-7 bueno mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy espero que lo hayan disfrutado un montón la verdad, lo cool y lo bueno de todo esto es que pude vivirlo y si llega a suceder algo que ni Dios quiera digamos que no va a pasar, porque no va a pasar no lo vamos a desear México está más que preparado para cualquier cosa que suceda eso me deja muy tranquila y espero que dejen muy tranquilos a muchos mexicanos yo soy Catherine Boyce espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video en verdad me gustó compartirles esta experiencia que la verdad no me la esperaba pero sucedió, tenía mi cámara y bueno no quedaba más que encenderla suscríbete al canal si aún no lo has hecho, por favor y dale click a la campanita porque es la única manera en que YouTube te va a avisar de subir un nuevo video y Gise, Gise, ¿por qué te asustaste tan feo? lo que pasa es que no estoy acostumbrada donde nosotros vivimos no es un país sísmico por ende no estamos acostumbrados como a este tipo de eventos y realmente pues sí quedé un poquito como chucky pero luego sí como que nos dimos cuenta no sé a los cuantos minutos pero sí nos dimos cuenta al rato y bueno los admiro mucho, de verdad están súper bien preparados aquí todos bueno gente, entonces nada quiero que vayan al canal de Gise por favor a ver el video que ella subió también y encendió su cámara y bueno lo importante es que todos estamos bien vamos a seguir bien y si algo pasa pues México está on top recuerden que tienen que suscribirse al canal y darle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video los amo demasiado y ahora sí Gise vámonos a grabar el video probando por primera vez el chile de nogada que lo van a ver, de hecho lo van a ver mañana no, se los voy a poner aquí abajo en la cajilla de información para que vean el video probando por primera vez chile de nogada aquí en México estas dos extranjeras vamos a ver porque ya nos ha hablado demasiado de eso así que tenemos que ir ya ya